¿El hecho de que ella se ha demostrado que no estaba por la casa de sus dueños? Que se compre sin casas, da igual. O sea, si se compre sin casas, me da igual. Es lo mismo. Ella sigue siendo, como siempre fue, la misma niña de la que me enamoré, así de paso. Nunca fue nadie grande, siempre fue la misma muchacha. Así de paso. ¿Cómo está la relación entre ustedes? ¿Se comunica, se habla con los hijos? Mira, yo creo que, y ojalá que estos hijos publicen, yo creo que al bordo y la placa no lo puedo dar, por eso no me parece una exclusiva jamás, porque siempre han volteado las notas, siempre han volteado las cosas, y sí me han ayudado en algunas cosas, pero la mayoría de veces han chingado mucho a su madre conmigo estos últimos años, y no puedo darles ninguna exclusiva. Yo quiero mucho al bordo de Molina, quiero mucho a Lili también, pero los productores y el canal siempre se han cortado de lo peor. Entonces, no me conviene darles absolutamente nada de exclusividad de lo que yo quiera darles. Y eso se lo buscaron ustedes, no es que el artista o los artistas seamos injustos, simplemente ustedes no se saben comportar como seres humanos, como personas. Ustedes dañan a terceras personas sin compasión, sin nada de eso, y yo creo que eso no se vale. Yo creo que si yo dañara a ti y a tus hijos, tú jamás unas cosas, pero no se puede darles. Y a ustedes tampoco, o sea, a ustedes se han dedicado a hacer eso al 100%, y es una pena, que no tengan el corazón, y dejen el corazón, y dejen tus enseñanzas que te enseñaron en tu casa, por una nota que te va a durar una semana más. Estoy bien molesto con el producto. Sí, ya el productor con él ya hablé. Ustedes saben que le han hecho cosas equivocadas, tanto como los de las cámaras, tanto como tú, que tienes tu familia, tienes tus principios, y que no te dé vergüenza dejar tus principios por tu trabajo, que al rato la moneda te explica. ¿Qué es lo que más ha publicado, lo que hemos sacado? Todo, suelta la sopa, es el programa menos profesional que he conocido en mi vida, y no me duele decir, y el productor lo sabe, ya se lo dijo varias veces. Bueno, creo que la persona que llegamos tenga una mayor opinión de nosotros, de verdad que sí, porque la familia Rivera es muy importante. Tú dile a Carlos, a Carlos, a Carlos que le eche muchas ganas, y que siga buscando él cómo hacer su dinero, y que siga haciendo y comiendo, destruyendo familias y destruyendo artistas como lo ha hecho. Porque de aquí, de los artistas, por mí, ustedes, porque ustedes díganme, si estoy bien o estoy mal. Y ojalá lo publiquen, porque sí, yo aquí tengo mi cámara, pero si no lo publican, yo lo voy a publicar. Así como lo hice con él. Es una retroalimentación. Tú dependes de nosotros, y nosotros, ¿qué tal? Porque dependemos de ustedes también. Sí, pero yo no dependo de pedir personas. Y ustedes sí. Tampoco destruimos la persona. Sí, claro que sí. Sí destruye personas. No le saque. También diga, ok, se siente. No, tampoco destruimos la persona. Damos la noticia. No, ustedes se afanan a decir, ¿sabes qué? Esto está pasando. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Tú sabes, tú entiendes. No le haces. O sea, es tu trabajo. ¿Sí? Sí, es mi trabajo, pero tampoco puedes destruir personas como dices tú. Es tu trabajo. Y cada trabajo tiene un riesgo. Si eres un taquero, te puedes mochar la mano, también la carne. Si eres un boxeador, te pueden dar un mal golpe y mueres. Si eres un panadero, se te queman el pan. Exactamente. Y si eres reportero, te vas a encontrar, te estás como digo, que no tiene un pano, no sabe la lengua, y te dicen las cosas como son. Pero está bien, agradecemos tu sinceridad, de hecho. Gracias. Es mentira, es que mira, primera vez que te entrevisto. Conmigo no eres tan hermosa que estás. Gracias. Mira tu trabajo que tienes. pero yo no te falta de respeto. A lo que me... No, yo no te falta de respeto jamás. Tu programa sí. Pero yo no. Pero tu programa sí. Sí sabes. No, no he visto, no he visto a qué te refieres. No he visto, no he visto, en serio, no he visto a qué te refieres. Yo no te falta de respeto. No he hecho mentira, no he hecho mentira. Yo no te falta de respeto, no, yo sí que no. No, no. Primera vez que te entrevisto, sí o no, y siempre aquí. Pero pobres, pobres, así tiene que hacer por ustedes, no? Tiene que aguantar uno. Creo que te recibimos con buena onda, si te molestaste o no, no me lo prestención, pero la verdad, te lo ves en serio. Él sabe lo que estoy hablando. No, él no sabe tampoco, no, él también dice algo. No, y entonces no. Primera vez, primero que yo creo que te ve también, Yo pensé que estaba molesto con el God y la Flaca, no con nosotros. De repente me dice, ¿cómo está bien? No, pregúntale a Carlos Merber cómo le fue la llamada. ¿Le llamaste? ¿Le pregunta? Ya sabrá, que eso sí no me lo conté. No, eso sí no me lo conté, pero bueno, tampoco me compete a mí, si fue una competición entre ustedes. Dile que no sea tan cruel, que no manda muchachas tan guapas, y el escondido. No, es que es mi trabajo, desafortunadamente, o afortunadamente, es mi trabajo. ¿Puedes seguir? Desafortunadamente para ti, afortunadamente para mí, porque yo estaba bien entrevistarte, ¿verdad que sí? Sí, yo sé. en serio. Yo sé, porque es una nota. No, es que... ahí anda mi papá y no lo entrevistaste. es que no lo veo. no, 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 lo vi ahorita, pero ahora no lo veo. yo, gracias. Andale, gracias. ¿Venga, hasta luz le ponemos, o sea? ¿Táñan? Yo tuve... ¿Cómo le llamaste? Algo que ver aquí con alguien. ¿Ya le gusté? si lo vamos a buscar con el favor de Dios y ahí para ver, conocerlo y protegerlo y de alguna forma tratar de reponer el tiempo perdido eso es muy lindo, muy poca persona se ve esa actitud la verdad que yo se lo aplaudo yo tengo algo también si, si bueno gracias para que canal es este? este es para Telemundo gracias, saludos